El programa de las 3R Reciclar. El sistema de consumo actual propicia el comprar envases de plástico polietileno. El inconveniente es que no son biodegradables y su vida útil es muy corta. De esta forma se desperdician recursos y energía en su producción y venta. La alternativa más eficaz es echar mano del reciclaje, es decir, aprovechar los materiales y objetos en más de una ocasión. Si no es posible, seguir dándoles su uso inicial. Es cuestión de iniciativa e imaginación para asignarles uno nuevo. La idea central es no desecharlos inmediatamente y prolongar su utilidad hasta donde sea posible. En el caso específico del papel y cartón, es necesario acudir a los centros autorizados para su tratamiento. Ahí se encargarán de llevar a cabo el proceso más seguro y sustentable para obtener el mayor provecho de estos materiales. Para los envases de vidrio de plástico es más sencillo asignarles nuevas funciones dentro del ámbito doméstico o local.